Johnny Arevalo comenta de lo que ha sido el trabajo hasta ahora de selección. Bueno, pero es una práctica, un trabajo bastante técnico, la primera práctica técnico y táctico. En esta primera sesión de la semana. Sí, venimos entrenando con el profe Chiri tácticamente en ataque, los ajustes que él quiere que hagamos. Prácticamente con el grupo estamos practicándolo para ponerlo y llevarlo un poco más a otro nivel. Pues estamos ahí. ¿Cómo está el ambiente ahora con selección? Creo que ya se sabe que tiene partidos amistosos en Brasil, por ejemplo. Bueno, al ambiente están todos contentos, motivados. Creo que al final la mayoría, bueno, casi que el 50% son nuevos y creo que están con la ilusión de viajar. Claro, los que tenemos un tiempo también no es extraño de que nos den la atención de salir. Y pues felices y aprovechar estas aventuras para joguearnos y para tratar la manera de aprovechar lo máximo posible. Bueno, pues hablemos de tu equipo grupo. Primer lugar, cuatro partidos ganados en este torneo. Y viene el quinto de esta semana ante la Ula Andívar. Sí, venimos una racha de victorias. El grupo está feliz, contento por los resultados que se están dando. El fin de semana fue un bonito juego y pues a enfrentar ahorita a la Ula Andívar con la seriedad del caso.